Cuatro de a caballo Muy bien, bien contento porque ahora tengo a los cuatro de a caballo que me visitan de la Sultana del Norte la tierra de la música norteña eso desde el meritito Monterrey, Nuevo León sí señor y más en este mes más mexicano y en el lugar donde se come sabroso se la pasan a todos ahora ahí en la camelia están en un homenaje los amigos que nosotros conocemos que año con año nos visitan me da mucho gusto tenerlos aquí a los cuatro de a caballo con puro sabor cadete ¿Quién empieza? Amigazo, ¿cómo estás? Me da gusto verte ¿Qué tal? Buenas tardes a toda la gente de Manzanillo que está escuchando aquí tu programa Les saluda Sergio Zúñiga de la agrupación Cuatro de a Caballo Pura Sangre Cadete en esta ocasión Bienvenido ¿Y acá mi compita? ¿Cuál es su nombre, amigazo? ¿Y usted qué hace dentro de la agrupación? Freddy Luna, Abajo Sexto Segundo Voz Abajo Sexto, ciudad de instrumento Sí, sí, sí Felicidades Muchas gracias y gracias por la invitación aquí Otro de los de a caballo Otro de a caballo Bienvenido Sí, sabemos montar Sí, sabemos montar Bienvenido acá mi compa ¿Cómo se llama usted? ¿Qué tal? Mi nombre es Daniel Alemán Toco el bajo eléctrico aquí Otro instrumento chulada Que no debe de faltar Y por acá, por acá mi compita Muy buenas tardes Muy contento de estar aquí en Manzanillo Soy el baterista del grupo Antonio Rodríguez Y pues bueno Muy contento de estar aquí en La Caliente 93.7 Y además déjenme decirle que hoy traen regalos Platícame del disco Bueno, este es el disco ahorita En todos esos años que hemos estado viniendo Este, no nos había tocado traer este disco en vivo Y ahora aquí lo vamos a estar estrenando aquí en Manzanillo En vivo En una presentación en Monterrey Para que la gente se lleve el recuerdo de nosotros Aquí vamos a estar ahí en la camelia Lo vamos a estar distribuyendo Y este, es por primera vez viene este disco en vivo Para toda la gente en Manzanillo Para que, pues les encargamos Bueno, ya que estamos aquí en el micrófono Este, que nos sigan en las redes sociales En Facebook, en Youtube Hay fotos y toda la cosa Sí, hay una gran galería de fotos, de videos Lo más nuevo también que se está haciendo Los más nuevos videoclips Ahí los pueden checar Nos pueden buscar como 4 de a caballo ¿Verdad? Con número 4 Este, ahí nos buscan 4 de a caballo En Facebook y en Youtube Este, para que nos sigan a donde vayamos Ánimo, vamos a ir con nuestros patrocinadores Y enseguidita Hay dos paquetes muy bien armados Traen póster Traen caicomanía Disco Y playera De estos tenemos dos Ahorita vamos a ver una trivia Para que se los puedan llevar Es para un vaquero y una vaquera Y además nos van a dejar Algunos discos Son 5 discos, ¿verdad? Sí 5 discos también para el público Que vamos a regalar Hay un su calca El póster Y un disco en vivo Que grabamos por allá en Monterrey Es una blusa como la que traen ustedes Ah, no, la fe Es una playera Es una playera O no sé si alguno traiga blusa Lo tenemos en el hotel Entonces trae una blusa Trae su caicomanía Su disco Y su póster Hay dos pósteres diferentes ¿Verdad? Ah, sí Sí, sí Son diferentes Igual hay que El que llegue primero Que escoja A ver cuál Exactamente El póster le gusta Se le hace el paquete De los muchachos Pues ahí está La primera vaquera Ya tenemos línea Ahí hay unos audífonos Por el que quiere escuchar Bueno ¿Quién habla? Buenos días ¿Quién habla? ¿Quién? ¿Cómo te llamas? ¿Rosa qué? ¿Duro? ¿Rosa duro? Ah Rosa pal duro ¿De dónde me hablas? De la Viveros Pelayo Amiga ¿Sabe qué se ganó usted? ¿Qué? El paquete con los cuatro De a caballo ¿Cómo ve? ¿Qué va a hacer Con los cuatro muchachones? La pura risita Me dijo Ok Le esperamos Rosita Para que se alcance a venir No se alcance a venir ¿Dónde vive usted En Viveros Pelayo En Santiago ¿Verdad? Déjese venir Con una copia De identificación Y aquí recoge Su paquete completo ¿Hecho? Ahora pues Algo que les quiera decir A los muchachos De los cuatro de a caballo ¿Qué qué? Ya no sé ¿Verdad? Ya no entiendo Pero algo dijo Ya no Ya no Me gusta el gordito Bueno oye Este disco Está grabado Totalmente en vivo Sergio Que me comentas Y trae temas De los clásicos Porque hay temas Que ustedes siempre Que vienen Todos los años Hay temas Que no les dejan De peña Hay temas De cajón Que todos los días Tocan ¿Cuál podría ser Uno de ellos? Claro Bueno ahorita Ya que mencionas eso Todos esos temas Vienen incluidos En este disco Toda esta presentación En vivo Es un buen recopilado De todas esas melodías Que pues llegaron Para quedarse En ese camino De la música norteña Ustedes también Vienen de un lugar Donde hay mucho Pero mucho Muchas agrupaciones Allí en Monterrey Competencia Hay bastante Pero ustedes Pues están sonando bien O sea ya los Identifica la raza Gracias a ellos Si ya hemos estado Haciendo ahí Nuestro lugarcito Este A pesar de Pues lo difícil Que está la situación Porque si la verdad Obviamente en el norte Si está Tu pido De agrupaciones Mucha agrupación Para todos sale el sol Para todos sale el sol Este Y Pues por muestra Estamos aquí con ustedes Se me hace que quieren otro regalo Bueno ¿Quién habla? ¿Cómo estás Abigail? A todísimo dar aquí Haciendo una entrevista Con los muchachos A tus órdenes Abigail El paquete ya se lo llevaron Pero te podemos dar un disco ¿Cómo la ves? Disco y su póster Y su calca Disco, póster y calca ¿Cómo ves? Te vas a llevar un disco Un póster Y una calcomanía Ah mira que linda Si alcanza a venir ahorita Se la quitas tu ¿Qué te llamas? Perfecto Abigail Está anotado tu paquete También te vienes por él Amiga pues ahí Tenemos otra ganadora Nosotros vamos y volvemos Seguimos con mis compas Son los cuatro de caballo Los tengo aquí Porque vienen Vienen a hacer presencia Vienen a dejar Todo su Todo su Su música Uno de un vaquero Para un vaquero Este es un paquete Para un hombre Bien hombre Tienen que ser Pero bien hombre Y ese es el que se va a ver El paquete Y nosotros lo vamos a armar Porque vamos a hacer Una invitación A toda la raza Que nos visiten Ustedes ya tienen amigos Aquí en Manzanillo ¿Verdad Sergio? Sí Tenemos Algunos amigos por aquí Un saludito para toda la gente Que ya nos conoce Aquí el toco presente Pues también un gran amigo Nosotros Para todos ellos Y toda la gente Que nos conoce aquí en Manzanillo Y este Pues mucha mucha gente Que ya nos ubica Sabemos que hay temas Bien clásicos Que nos encanta escuchar Pero no hay como Escucharlos en vivo Y en el escenario Es otra cosa Claro Este En el escenario Es otra Y es diferente ¿Verdad? ¿Está muy alto? No, no está bien Este No, sí obviamente El calor de la gente Que la gente esté coreando Las canciones Pues todo eso Nunca sale igual Un tema así En un escenario Siempre es diferente Claro que sí Es muy diferente Totalmente ya con el calor De la gente Este Te sube la adrenalina Y todo sube Y es el más pisteador Del grupo De los cuatro de caballo Increíble Van a salir Todos movidos Las fotografías ¿Verdad? El fotógrafo Trae su fotógrafo ¿Cómo se llama? Comparé Junior Junior Eres el encargado De subir Todas las redes sociales Todo es el bueno De las redes sociales Oye Todo lo que les escribe La chava Sus chavos que preguntan Ustedes responden Sí También este Ahí estamos al pendiente De la página También cada uno Tiene su cuenta De Facebook Personal Siempre tratamos de ser Nosotros los Los que estamos ahí Es importante eso ¿Verdad? Darles esa atención A los fans Porque a veces llegan Eh que me contestaste Que no sé qué Y a veces no es uno Y no sé ni qué responder Ay ¿Cómo les va Con las muchachas? Mal Un poco No Siempre dice Que donde llora Ahí está ¿Verdad? Donde llora No hay que el muerdes No No va bien mal Aquí me ha cenido Este cabrón Porque Es el que arrastra Todo Tampoco Quien lo hubiera Verdad Chaparrito Patas cortas Fíjate nomás Y donde quiera Ande con nosotros Sensivo y come cuando hay No deja nada Oye No se le cae Toco ¿A qué hora hace su show? Estamos ahí a partir De las seis y media Ánimo Venga Son los cuatro de caballo Aquí en la camina Ya decodieron que la semana que entra Se vienen con instrumentos Al show caliente Claro Vamos a hacer una bohemia Aquí con los amigos Los cuatro de caballo Ánimo Nosotros seguimos adelante No te lo pierdas Va a estar buenísimo Hoy arrancan ¿Verdad? Ya estamos desde el jueves Desde el jueves Vamos a estar aquí Hasta el 28 de septiembre Para que la gente Agende su día Que nos pueda asistir ahí Puede ir varias veces Todos los días Es diferente el show Todos los días Claro que sí Hay que ir Mitocos Ahí nos vemos compadre Yo quiero dar las gracias A mi buen amigo Janín Y a mi muchachito bonito El terremoto El terremoto Que hoy está aquí con nosotros Mira la tristeza Porque anda en las amigas De su piecito Ya le voy a prestar El patín Para pasearlo Ya no le muevas No le muevas Te voy a prestar Mi patín Amigos de Cuatro de caballo Cuatro de a caballo